Una nueva promotora de artes marciales mixtas ha surgido en nuestro país. Se trata de la incursión a este deporte de pinolero Mortal Kombat, que será dirigida por Marcelo Sánchez y hará su debut este sábado 23 de septiembre con su primera cartelera en San Marcos Carazo. Es una disciplina nueva para este promotor con experiencia en boxeo, pero el sello de su trabajo quedará puesto en evidencia. Así lo manifestó. Un nuevo reto, es parte de la diversificación de nuestra empresa, Pinolero Boxing. Consideramos que es un deporte que viene en crecimiento, con buen ritmo. Y hemos decidido entrar a la arte marciales mixtas. Comenzamos, si Dios lo permite, este sábado ya en San Marcos Carazo. Vamos con el apoyo también de la alcaldía y de la alcaldesa de San Marcos. Y obviamente con Victoria Frost, compañera cervecera de Nicaragua. Mortal Kombat tendrá el sello característico de Pinolero, es decir, calidad, exigencia. Recordemos que Pinolero Boxing comenzó con peleas de cuatro asaltos. Que así nos ganamos la afición y la simpatía de todos los adeptos del boxeo. Con peleas competitivas, bravas, que les gustaba a la gente, pareja. ¿Se acuerdan que yo siempre he dicho, no burro amarrado con tigre suelto? Si no, pelea tigre contra tigre. Y eso es lo que estamos arrancando ahora también en Artes Marciales Mixtas. La Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas Profesionales aprobó la licencia para Pinolero Mortal Kombat de manera rápida debido al tiempo de trabajo en la disciplina de boxeo obteniendo buenos resultados. El presidente de la comisión esperaba la llegada de otra promotora para el desarrollo de las MMA. Muy bien, la verdad, era uno de nuestros mayores intereses a la hora de que empezamos a trabajar con la comisión. Que empezaran a surgir personas interesadas en el deporte, empezaran a surgir nuevas promotoras. Entre más promotoras, más actividad, más competitividad. La competitividad lleva a mejores eventos, lleva a mejores espectáculos y a un mayor esfuerzo de parte de los peleadores porque tienen más jogueo y tienen más interés en seguir peleando. Un poquito más de trabajo, siempre estar en dos, tres eventos, porque ahora con la Copa Lexi, NFC y ahora Pinolero, un poquito más de actividad, más trabajo. Pero siempre cuando se ven pro del deporte, nosotros alegres de que entre una nueva promotora y una promotora responsable. El cartel debut de Pinolero Mortal Kombat será este sábado en San Marcos. La pelea estelar de la noche. Pedro Cerda de Iskra se medirá ante David Hernández de Stream Combat. La entrada será gratis para el público. Me siento muy contento porque Pinolero Boxing me dio la oportunidad de estar en esta cartelera y ser la pelea principal de la cartelera. Pues la preparación ha sido bastante intensa. Gracias a mi entrenador que me ha apoyado en todos estos dos meses de entrenamiento. A mi familia, a mi esposa que me ha dado con la dieta principalmente, que ha estado conmigo ahí en las buenas, en las malas. Y principalmente a Diosito, que sin Él no estuviéramos aquí nosotros.